Vamos a hablar de Sylvester Stallone que en el programa de Jimmy Fallon habló sobre el Papa, con el cual si ustedes se acuerdan le mostramos, se reunió a fin del año pasado y también sobre el nuevo Rambo. Mira lo que decía sobre el Papa Francisco y el encuentro que tuvieron. ¡Oh, my God! ¿Qué made you do this? It just slipped. Well, actually, he goes, the Pope, God love him. You know, it looks about 150, you know, on a good day. Yeah, yeah, all the Popes. So he comes, I go, I grew up watching your movies. They're going, I was like, what? He's like, let's go, come on, let's do it right now. No es gracioso, porque el Papa me dijo, crecí viendo tus películas. El Papa tiene 10 años más que Stallone. Y Stallone salta a la popularidad con Rocky, ¿no? El 76 tenía 48 años, más o menos. Entonces ya estaba grande. Claro. Pero bueno, Bergoglio tenía 48 años. 58, ¿no tenía Bergoglio? No, Bergoglio tenía 48 años cuando se estrena Rocky, más o menos. Entonces, bueno, creció un poco más de los 48 los... Claro. Y uno sigue creciendo, no te va para atrás. Pero no hay nada peor que le puedas decir a un famoso, esto es un consejo, cuando se crucen, ¡ay, yo de chiquito te veía! ¡No! No importa que la verdad te dé. Duele. ¿Viste? Es como Nasa, que viene acá y dice, afiaste, por ejemplo. ¡Ay, yo de chiquito te veía! Yo creí como... Nunca me dijo eso. No, no sé, te dijo cosas peores, tanto peores. Bueno, por eso después te lo quiero boxear, claro. Pero a Sandra yo la he visto de chiquita, la veía cuando estaba en mi casa, la veía en la calle. Es tremendo. La veía de chiquita con mi mamá, que iba al colegio. Se acaba de romper una relación. Era el corte, era el corte. Era el corte, ahora nada. Pero siguió hablando y se metió con Rambo, porque obviamente uno lo identifica con Rocky y con Rambo. Y dijo que le gustaría pasarle el cetro de Rambo a Ryan Gosling, porque Ryan se confesó muy fan y de hecho en esta imagen de Barbie, él aparece en un momento de la película, para que no lo vieran, cuando él vuelve a Barbilan, un poco empoderado. Aparece ahí medio vestido a lo Rambo, destilando su machismo. Y las plumas. Así que... Córtame el párpado, no lo veo, ¿eh? Bueno, pero él dijo, Ryan Gosling es un confeso admirador. Y Stallone cuenta que se encontraron en una cena y que Ryan le contó que él de chico rompía todo en el colegio, iba vestido de Rambo y un día hasta se llevó la lanchera, cuchillos que se llevó de la casa, y empezó a amenazar a los compañeros a jugar a Rambo, lo suspendieron del colegio y todo, ¿eh? Así que... Y si, no para menos. Sí. ¡Recto! Pero bueno. Nada, nada. Así que está... Se espectacular. Seguro que, a pesar de que él es mucho más lindo que yo, obviamente, él es un galán, yo no podría nunca ser de Ken, pero sí lo veo a él haciendo de Rambo. Es buenísimo.